Hola, Evan Montes de Call From. Bienvenidos a este video donde quiero hablar sobre un profeta acá en YouTube que hace unos días dio una profecía y estoy hablando de este señor. Se llama Tommy Arayomi. Él es nigeriano. Creo que está radicado en Londres. Y yo llevo un par de años siguiéndolo. Me parece muy interesante. No puedo constatar que sea un profeta auténtico de Dios, pero sí me parece muy interesante y lo sigo por las cosas que él habla. Y quería en esta ocasión hablar de un último o reciente video que él ha dado hablando del tema de hambruna. Y quería compartirlo porque coincide con ciertas cosas que yo he estado hablando en los últimos años acerca de ese tema. Entonces quiero que veamos el video que él hizo. Yo iré traduciendo simultáneamente. Voy a comenzar desde el minuto 30. Las escrituras hablan de un profeta que se llama Ágabo, que en Hechos 11, 27 en adelante, él profetizó que iba a llegar una hambruna severa por todo el mundo, cual sucedió durante el reinado de Claudio. Permítame por un momentico ser un ágabo y profetizar algo que el Señor me dijo a mí para el planeta. Y tal vez te pueda ayudar a entender la perspectiva de Dios en cuanto al tema de cambio climático. El Señor dijo que viene una hambruna otra vez sobre el mundo, muy parecido a la era de Ágabo. Y habrán naciones quienes encontrarán un siministro de agua, otros que importarán agua y otros que van a intentar convertir el agua salado de océanos y ríos en agua dulce, diciendo, se nos está acabando el agua. El Señor dijo, esto no va a ser una hambruna en el mundo oriental únicamente, sino también en el mundo occidental. Y el hombre dirá, esto es resultado de cambio climático, y que no hemos cuidado la madre naturaleza. Y ahora la madre naturaleza está atacando. Pero, dice el Señor, en mi ira y en mi celo, diré, no le atribuyan a la madre naturaleza lo que le pertenece al Padre Dios. A los que se enorgullecen de sus grandes ríos, yo los haré mirar mientras yo seco sus lugares de agua. Y los que no me conocen dirán, esto es una advertencia global, pero yo diré, no, esto es un gemir global. Porque la tierra gime, no por emisiones CO2, sino por emisiones de pecado. Yo hice un video acerca de esto hace unos años, un video que se volvió semiviral, recibió más de 2 millones de vistas, no sé por qué, no era un video así súper especial ni nada. Pero donde yo hablaba sobre el tema de calentamiento global y de cómo la causa real era el pecado. Y pues mucha gente lo vio, ese video, pues tuvo más de 2 millones de vistas. Obviamente, mucha gente secular, no religiosa ni cristiana. Y así en el argumento, ¿no? Que esto es la polución y esto es el carro. Los religiosos porque piensan semejantes cosas. Y yo respondía, es que lo que estamos viendo acá en el mundo material es efecto, no es la causa, la causa es espiritual. Y esto es lo mismo que está diciendo este profeta acá en este video. Porque el pecado de las naciones ya casi ha llegado a su límite. Por esto, dice el Señor, estoy soltando un ángel para secar sus ríos. Esto también lo hablamos hace unas semanas en el live que hice sobre el fenómeno de ríos y fuentes de suministro de agua y lagos alrededor del mundo. Todo se está secando en gran manera, a niveles históricos. Jeremías dice, la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Mira, dice el Señor, mientras yo vuelvo el pasto en un desierto seco. Y aún así, mi gente no se arrepiente o no se arrepentirá. Porque yo dije en Jeremías capítulos 12, ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves. Porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Mira mientras mi ángel se pasea por el mundo occidental y ellos se quejan en su orgullo. Esto no es un país de tercer mundo. Pero viene un cambio. Y tal como dije en mi palabra, lo digo de nuevo. Mi gente es ignorante. No porque no tengan tecnología para salvarlos o inteligencia artificial para ayudarlos, sino porque no disiernen mis juicios. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta para que consuma la tierra o si enviar a pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi pueblo oran, pero no se han humillado. Mi pueblo oran, pero no se han convertido de sus malos caminos. Cada uno clama, sana nuestra tierra mientras que sostienen la manguera del pecado para contaminarlo. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni pasaremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová. Si vosotros volveréis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis ahí para morar allá, sucederá que la espada que temáis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá. El Señor dijo, hay de los que están en África y Nigeria quienes dicen, iremos a América y hay de los que están en Nigeria que dicen, pues iremos a Canadá porque muchos dirán, consigamos pasaporte y nos iremos de nuestra tierra de devastación. Y yo diré, vayan, pero la hambruna de la cual se están escapando los perseguirá allá porque esto va a ser un gemir global que los hombres van a llamar calentamiento global. Esto va a ser una emisión de pecado que los hombres en su orgullo van a llamar emisiones CO2. Los Estados Unidos verán tierras de prosperidad y tierras de sequía, estados de bendición y estados de maldición y desgaste. La grosura está sobre la tierra. Florida, Arizona y Texas serán añadidas a los lugares santuarios que el Señor ha dicho llamará su santuario y Él va a sanar sus tierras. Chicago se convirtiera en desierto. Ninguno pasará por allí y California será olvidada y muchos dirán metan en juicio a nuestro líder ya que no nos hablaron toda la verdad y su manera fue corrupta. La tierra misma entrará en nudo y aquellos en África van a mirar y ver que yo soy un Dios que no tolero ningún rival. Porque el Señor dice, esperen la señal del líder de California entrando en la carrera para presidencia de Estados Unidos. Esto va a ser para reproche para la gente quienes preguntarán ¿cómo un hombre que no puede ni siquiera gobernar su propio estado gobernar el país entero? Porque la gente ha servido en mi altar y en sus altares. han sacrificado a sus dioses de fertilidad mientras claman en mis altares también. Pero yo terminaré con eso y a las naciones les diré, escojan a quién van a servir. El occidente va a escoger la idolatría del intelectualismo diciendo que la inteligencia artificial, la automatización, los impresores 3D y la comida digital nos va a salvar. El oriente va a quemar incienso a los dioses de sus padres. Pero si mi pueblo y mi remanente claman a mí y dejan sus maneras en estos momentos cruciales, siete años más yo diré, no en cuanto a mi regreso, ni siquiera en cuanto a sus cambios climáticos, sino siete años más a la cautividad. La trompeta suena para que el pueblo cambie sus maneras hacia Dios una vez más. Y yo diré, proclamen un día nacional de oración. No un día nacional de oración, sino un día nacional de oración, lágrimas y ayuno. pues yo escucharé a un pueblo que se reúnan y respondan. Y yo sanaré la tierra que hace lamento y les diré a los cielos sobre ellos que llueva sobre ellos y sus desiertos convertiré en campos con fruto y sus campos con frutos lo convertiré en bosques. Entonces, ustedes van a derribar sus altares y saber que sin mí no son nada. Esta será la temporada en la cual las naciones me van a conocer como Jehová celoso. Diles que no soy celoso de ellos, soy celoso por ellos. No soy inseguro, estoy investido, investido en que ellos entiendan que ellos adorar la creación está por debajo de ellos y por debajo de la posición que yo les otorgue con mi muerte en la cruz. El hombre entenderá que su creador y constructor es Dios. Diles, el cambio climático viene y es verdadero y habrá fenómeno extraño climático por todo el mundo, incluyendo Europa, pero no es el clima del mundo que ha cambiado, es el clima de mi iglesia que ha cambiado. Yo preferiría que fuesen calientes o fríos, pero este clima de ser tibios ha hecho dispersar las nubes y ha causado a la tierra entrar en sequía. Es el clima de mi pueblo que yo voy a cambiar esta temporada y para muchos yo voy a subirles la temperatura porque yo lo dije en Isaías 26 9 porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia y yo ese sentimiento lo repetí en el video que yo hice del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro que esa era una de las razones por la cual Dios lo puso en presidencia para que la gente aprendiera justicia para someter a Colombia a tribulación y a juicio para que la gente aprendiera juicio bueno y eso es el mensaje que él dice que Dios le dio para compartir vuelvo y digo que no puedo constatar que él es profeta y ustedes pueden opinar lo que quieran pero sentí como como deseos de compartir ese mensaje igual y ustedes pues juzgarán como quieran juzgarlo el caso es que si el tema de comida y de hambruna sigue siendo muy recurrente tanto en pues temas escatológicos bíblicos y seculares en las noticias es tema de todos los días son momentos como estos en donde tenemos que recordar que la Biblia ofrece soluciones y provisión en medio de todo ese caos aquí en casa nosotros estamos haciendo un estudio del libro de hebreos y estoy dando la enseñanza de cómo hebreos habla o presenta el argumento para la bidimensionalidad esto es uno de los parámetros que yo utilizo mucho para mis enseñanzas en este libro el autor le está explicando a los hebreos a tener en cuenta que existen dos dimensiones y de cómo funciona y cómo son las operaciones y las fórmulas y los parámetros de cada dimensión y de cómo se utilizan correctamente entonces el autor está diciendo que el antiguo sistema tiene que ver con el hombre en su punto actual hacia atrás hacia su pasado y qué es lo que hace el antiguo sistema sus rituales sus sacrificios y todo es como una escoba que va barriendo todo el caos que el hombre deja en su paso por la vida pero no cambia el hombre en sí no cambia ese comportamiento y esa actitud que causa todo ese caos en su vida simplemente va barriendo con lo que ya va dejando mientras que el nuevo sistema fue ya tratar con la parte interna del hombre para cambiar esa naturaleza para que su punto actual en adelante ya no siga generando ese caos y ese relajo y esos desastres en su vida entonces es como una escoba espiritual que va barriendo el camino futuro para que el camino sea limpio y el hombre ande en ese camino recto camino limpio y eso era un concepto muy difícil para los hebreos entender porque llevaban siglos en un sistema que ese antiguo sistema era el todo pero era solo la mitad de la ecuación faltaba esta otra mitad y la iglesia también tiene que entender esas dos ecuaciones porque lo está mal interpretando de forma muy grave el caso es que en hebreos el autor está usando en el capítulo 11 ejemplos de cómo las herramientas espirituales sirven como cosas que se pueden poner en el futuro para crear un camino del presente al futuro y utiliza el ejemplo de la herramienta de la fe da la definición en 11 1 que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es algo futuro porque por ella alcanzaron alcanzaron buen testimonio los antiguos entonces la fe funciona como digamos un hito puesto en el futuro donde nosotros alcanzamos algo de dios sea una promesa una profecía una posesión no sé pero es el camino no visto un camino invisible en la cual podemos empezar la trayectoria el caso es que leyendo ese libro en estos momentos cuando el mundo está en el caos en el que está pues me parece importante aferrarnos a esas herramientas espirituales no porque viene hambruna y ya hay efectos que se van sintiendo más y más fuertes en cuanto a temas de comida y de precios y de suministro y dios promete provisión para los suyos para sus hijos promete que no verán hambre entonces esa promesa es un punto en el futuro a donde tenemos que ir porque alrededor de todo eso de este punto a en el cual estamos actualmente ese punto b de suministro en medio de hambruna alrededor de todo eso de esa trayectoria esos puntos va a haber caos va a haber hambruna va a haber hiperinflación entonces para llegar de punto a a punto b lo que pone ese camino en el futuro es la fe pero hay otras herramientas que nos va impulsando hacia ese punto nos va protegiendo en la trayectoria etc etc y eso tiene que ver con santidad tiene que ver con sabiduría tiene que ver con otras herramientas no solo es fe es parte del kit completo de herramientas que necesitamos en ese trayecto en ese viaje y es como el propósito de estos videos que quiero hacer estos estudios sea apocalipsis sea los otros estudios que estoy haciendo es adquiriendo la sabiduría para manejar correctamente todas estas herramientas para esto para este viaje que nos toca hacer a todos en estos momentos de ir andando en estos caminos de Dios de sus promesas llegar a punto B y después punto C y después punto D sanos y salvos entonces si sabemos que hay noticias terribles todos los días hay decisiones y políticas terribles todos los días de los gobernadores en el mundo hay bueno todo tipo de fenómeno económico y climático y de todo y es todo caos pero no todo es caos porque está lo espiritual de Dios sus promesas sus victorias sus provisiones y todo lo que es bueno entonces es tomar esas herramientas saber manejarlas correctamente saber que existen saber que están a nuestro alcance y caminar en ellas con ellas al siguiente punto entonces como siempre dejo la invitación a que se unan los estudios que estamos haciendo actualmente estamos en apocalipsis y el próximo video seguiremos con apocalipsis entonces muchos ánimos oren mucho eso es una herramienta de las más importantes orar orar y velar son momentos de guerra guerra espiritual entonces orar velar ayunar empezar a ejercitar estos músculos espirituales que tenemos ok bueno muchas bendiciones muchas gracias por ver chao gracias gracias Gracias.